El MF Tartacán 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 ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que me estoy enamorando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que me estoy enamorando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Argentina, Paraguay, La Unión Y esto es el empuje, el empuje Y también sensación real Suyo, si es yo, mi corazón Ya hace tiempo no puedo Si eres dueño, decime por qué Es una línea vivida Del barro de abajo que me entiende a ser Llevo de noigura Y la temporada es de recortar No me importa la pobreza Aquí solo vendo el cariño por ti Carita, carita, carita pintada Yo quiero saber si estás enamorada Con el barito delante Lo va a sentirte mi güey Yo te quiero mucho No me importa nada Con el barito delante Lo va a sentirte mi güey Yo quiero saber si estás enamorada Carita, carita, carita pintada Yo te quiero mucho No me importa nada Nadie besa como tú Tú tienes besos de buen Besa, besame mi amor Por favor, yo a ti lo ruego Y esto es el empuje, el empuje Y esto es el empuje, el empuje Tú tienes besos de buen Besa, besame mi amor Por favor, yo a ti lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de buen Besa, besa mi amor Por favor, yo a ti lo ruego Dale, dale Dale, dale Siempre, siempre Que lo sigas en el sueño Y yo te quiero mucho Dale, dale Si quieres sentirte mi güey Y te quiero mucho Y te quiero mucho Así cometerás Con el boy, mi amor Con el tiempo es hermoso Mi amor Listo, la unión Hace la fuerza Palma se limpa Palma se limpa Deje de palma la lucha La lucha La lucha Y también El empuje El empuje Si el boy Te rescata tu marido Si a vos Te gusta Perseguirnos ¡No! Sato, vos Te vas a trabajar Ella sigue a mí Me va a buscar ¡No! Decime por qué No le contás Que es oscura Y me gusta laburar Si todo el barrio es entero Y a la noche caigo ¡Shop! 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 Decime por qué No le contás Que es oscura Y me gusta laburar Y todo el barrio es entero Y a la noche caigo De vacil, vacilá, vacilá Contale, contale a tu marido Que aponte físico cotido Contale que anda limpio la mujer Que te depende con la boca y la cola Que te depende con la boca y la cola ¡El MF Tartacán! ¡Hazte la puerta! ¡Hazte la! ¡Hazte la! Y la vacancia que antes dice Ha sido un día quizá en el 2012 Hay una cita en la papelcha que me ha ocupado para beber Me dice que está bien ladito, que la negación se aserá Pero que me gusta el punto de prestar algo mal ¡Así ya! ¡Lago aquí! ¡Más en la! ¡Lago aquí! ¡Lago aquí! Sal para el pata que usa mucha pinturita y con los panes cervecitas nos entrega la burrita Sal para el pata que usa mucha pinturita y con los panes cervecitas nos entrega la burrita ¡Nos entrega la burrita! Vamos a hacerla con las manos bien arriba, no saldremos en vacilar Y también hagamos palmas, y también hagamos palmas Que los primitos siempre sean, muy bonito, sean ruido, moro, chido, tienen pito, chiquitito Que los primitos siempre sean, muy bonito, sean ruido, moro, chido, vienen pito, chiquitito ¡Ay, tienen pito, chiquitito! ¡Como los borrachos! ¡Haciendo palmas! Sienta chiquita, me encanta todo el plato Ay, chiquitito, no te hagas el bonito Si la fiva ya sabemos, te lo pido chiquitito Sí, sí, te lo pido chiquitito